Música Estimadas San Bicentanas y San Bicentanos, les saluda cordialmente Jaime González Ramírez, su alcalde. En esta ocasión, para invitarles a participar de la celebración de nuestro 168 aniversario de fundación de nuestra comuna San Vicente de Tahuatahua. Para ello, el municipio ha dispuesto una serie de actividades, las cuales serán informadas a través de los distintos medios, resaltando el lunes 7 a las 11 horas nuestro acto cívico tradicional en nuestra plaza de armas. Y el día 19 de octubre, a las 19 horas, una gran obra de teatro, la reina Isabel Cantaba Rancheras, del escritor Hernán Rivera Letelier. Les invito a celebrar con alegría lo que es nuestro San Vicente de Tahuatahua. Música Música